...quienes decidan vacunarse contra el coronavirus acá en Uruguay deberán firmar lo que se llama un consentimiento informado en el que se dejará constancia de que las vacunas podrían causar efectos adversos, según informó el diario del país. La decisión causó polémica entre distintos actores ya que hay quienes sugieren o señalan que esta medida podría desestimular la vacunación. Un tema que hablábamos ayer, ya se han conocido encuestas que señalan que hay mucha gente que no se vacunaría, incluso médicos, y esto a su vez podría aumentar aún más ese escepticismo o ese miedo a la vacuna. Seguramente porque además si vos tenés que firmar algo que dice que te haces cargo, si te van a vacunar seguramente sí está bueno, pero entonces esto algo malo debe tener. Por intuición levantar la guardia. Sí, sí, tal cual, te quedás con esa idea. O sea, puede haber un efecto adverso. Aunque todas las vacunas tengan efectos adversos, si tenés que firmar por lo menos la reacción que inmediatamente te genera, bueno, vamos a ver. El gran tema con esto es que todo es muy nuevo, entonces claramente el miedo a lo desconocido. Vamos a hablar sobre el consentimiento informado, qué es, cómo podría afectar en la vacunación, y si de verdad es necesario, en los próximos minutos con Hugo Rodríguez Almada, profesor de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos esta mañana en Desayunos Informales. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirlo. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué opinión le merece el tema del consentimiento informado? Para empezar, ¿en qué consiste bien esto que hay que firmar? Bueno, el consentimiento informado en realidad no es algo que hay que firmar. Ese es un uso bastante extendido, pero que no es estrictamente correcto. El consentimiento informado es la decisión que toma un usuario o un paciente de aceptar un tratamiento médico o un procedimiento que se le propuso. Luego de estar razonablemente informado para tomar una decisión de acuerdo con sus propios intereses, con sus valores, con su proyecto de vida. En algunos casos, que son los menos, esto que se requiere hacerlo por escrito, porque así lo establece la normativa. ¿En qué casos se determina que eso deba ser por escrito? Porque lo que entiendo es que en los otros casos simplemente, si hablamos de casos de vacunas, yo poniendo el brazo ya estoy dando tácitamente mi consentimiento y eso también contaría. ¿En qué casos se entiende que se debe hacer por escrito entonces? Por escrito, según el decreto que reglamenta la Ley de Derechos de los Pacientes, la de 18.335, el decreto reglamentario establece que es obligatorio hacerlo por escrito, para los procedimientos quirúrgicos e invasivos. También cuando se participa de experimentos clínicos. Pero no en el caso de una vacuna habitualmente. Bueno, lo que pasa es que en las vacunas hay dos grandes tipos, a su vez. Hay vacunas que son obligatorias. Entonces, que los tratamientos que son obligatorios, desde luego que no requieren un consentimiento expreso de los pacientes. Es distinto vacunas que no son obligatorias, que por supuesto la persona es consciente, que se la va a dar, como usted dice, si hace la cola para vacunarse, se supone que está de acuerdo. Bueno, está bien. También es cierto que en vacunas o en medicamentos o en procedimientos más nuevos, que tal vez no tienen los estándares de evidencia más altos, es muy razonable que las personas estén informadas. ¿Y esto puede ser una exigencia de los laboratorios que están produciendo las vacunas? ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo no lo sé eso. Si los laboratorios exigen, en realidad lo que deben estar pensando es otra cosa que no tiene nada que ver con el consentimiento informado, que son cláusulas de salvaguarda. Es decir, el consentimiento informado no está pensado como un derecho de las farmacéuticas, está pensado como un derecho de los pacientes y de los usuarios. Es decir, que no se haga sobre ellos qué procedimientos que no están de acuerdo o que no conocen exactamente qué beneficios y qué riesgos tienen, pero no está para salvaguardar la responsabilidad de las multinacionales del laboratorio, por supuesto. Buen día, Rodríguez. Pero no se está haciendo... Usted lo decía y yo pensaba en lo mismo. Cuando uno se va a operar, te hacen firmar antes. Y no creo que nadie se dé vuelta, o quizás alguno, pero muy pocos, antes de entrar al quirófano porque tuvo que firmar un consentimiento en el cual le dicen que un procedimiento quirúrgico implica un riesgo de vida siempre, por ejemplo, que es una de las cosas que dice. ¿No se está haciendo como demasiado bulla con todo este tema? Claro, es verdad que lo que tú decís, es decir, cuando el consentimiento se reduce a la firma, que muchas veces es un procedimiento administrativo en el cual prácticamente el planteo es, si querés que te opere, tenés que firmar acá. Entonces firmo. En realidad el espíritu que tiene el consentimiento informado, que reitero, no tiene que ver con la firma, aunque la firma en algunos casos es una forma de documentar que existió ese consentimiento, es informar de verdad a las personas qué beneficios y qué riesgos tienen. Por ejemplo, en el caso de las vacunas estas, por supuesto habría que informar qué eficacia tiene, ¿no? De que sería espantoso que la persona creyera que por darse una vacuna o capaz que la primera dosis está inmunizado de por vida contra cualquier forma de coronavirus. Tiene que saber, ¿no? Y los riesgos y los efectos secundarios posibles también, eso se tiene que informar claramente. Y también estaría bueno que supiera, también, bueno, y también sepa que si no se vacuna, usted tiene el riesgo de contraer esta enfermedad, que tiene tal mortalidad, pero además tiene el riesgo de contagiar a sus familiares y a sus seres queridos, pudiéndolos evitar en un gran porcentaje. Entonces, con esos elementos que la persona resuelva es correcto y es lo que debería ser. Ahora, yo entiendo lo que le preguntaba a Leo. Lo que pasa es que me parece que hay una diferencia entre un procedimiento quirúrgico invasivo y una vacuna, ¿no? A la hora de hacerte firmar un documento que diga que conoces los riesgos que te puede provocar este tratamiento al que te estás sometiendo. Una vacuna nueva, además. Claro, claro. Claro, ese es el tema, que es una vacuna nueva, que las pruebas de eficacia y de seguridad existen, pero reitero, son aprobaciones de emergencia que por lo tanto tienen un estándar un poquito inferior en cuanto a la evidencia. Claro. Entonces, no parece raro que la gente esté informada de eso. Igualmente, que esté informada de lo mucho peor que sería no vacunarnos. Sí. Pero, de todos modos, estar informado no es contradictorio o no necesariamente implica la firma, como usted mismo decía. La información puede correr sin la necesidad de suscribir un documento, de hacerlo de manera escrita. O sea, su posición concretamente, ¿cuál sería deseable o sería razonable un consentimiento informado por escrito o cree que no es necesario? Yo, en general, no para la vacuna esta. Para cualquier procedimiento médico, incluso los que por la normativa este vigente es obligatorio hacerlo por escrito, a mí me parece que no aporta demasiado y que en realidad tiene un efecto en general negativo porque tiende a colocar el centro del consentimiento informado en el prestador y no en el paciente. Es esa cosa de, pero mirá que vos firmaste, si te pasa algo... Bueno, pero el problema no es si te pasa algo, si me podés demandar. Este problema es que no te pase algo o si te pasa algo que vos sepas que te podía pasar, ¿no? Vuelvo al principio en el sentido que es una categoría jurídica y ética pensada para proteger a los pacientes, para protegerte de atropellos a los pacientes. Pero entonces no es un problema de las vacunas, Rodríguez, no es un problema de las vacunas y no es un problema de cómo se está haciendo esto permanentemente en todo el sistema médico. Bueno, yo no sé si en todo, puede ser que en algunos sí, que en algunos casos sí. Yo mismo he tenido casos como paciente que tengo pruebas de consentimiento informado llevado a un formulario, fue una farsa. Yo recuerdo una vez hice una prueba, permítanme que les cuente esta pequeña anécdota, me tenían que hacer una tomografía, entonces que me dieron, antes de hacer un formulario larguísimo, y abajo me decían que si entendió bien, pongo una cruz en el lugar que era. ¿Acepto hacérmela o no acepto esta hacérmela? Yo hice una pequeña prueba y marqué, no acepto esta hacérmela. Y me hicieron, entregué el formulario, me hicieron la tomografía y nadie se enteró hasta el día de hoy, probablemente viendo este programa sí, yo puse que no. Es decir, hay veces que se transforma en un mero acto administrativo o burocrático y eso es lo que no sirve para nada. El único objeto que el consentimiento este informado tiene es que no se hagan sobre las personas procedimientos y tratamientos que las personas no están de acuerdo. es el único. Perdón, entonces va mucho más allá de la vacuna y quizás se debería revisar todo el sistema de consentimientos, porque como decía Leo, si estamos firmando, si estamos queriendo proteger al paciente, ¿para qué lo hacemos firmar al paciente cualquier tipo de documentos? Que en realidad lo que tienden en estos casos es a proteger o al prestador o al laboratorio o al profesional. En realidad no tiene mucho sentido. Y el ejemplo que usted acaba de dar es clarísimo para estos casos. Sí, hay veces eso, bueno, está establecido, y no solo está en Uruguay, ¿no? En Uruguay está establecido el consentimiento obligatorio por escrito para los procedimientos quirúrgicos e invasivos desde 2010, ¿no? En el decreto 274 que reglamentó la ley de derechos de los pacientes. Pero es una práctica en todo el mundo. Este, en realidad no está mal, no necesariamente está mal que junto con la aceptación informada de un paciente a recibir un tratamiento, se documente eso, ¿no? Es decir, yo me vacuno y le digo, mirá que puede quedar el brazo un poco rojo por 24 horas. Después, si yo digo, bueno, este, vengo a reclamar porque me quedó el brazo rojo, no está mal que quien lo dio diga, no, fuiste advertido y puedo probarlo, que tú sabías que te iba a quedar el brazo rojo por 24 horas, ¿no? Otra cosa es cuando se termina reduciendo a eso. Entonces, el médico no habla con el paciente y deja que un administrativo o el auxiliar de enfermería le entregue un formulario para que firme. Se entiende. Ahora, por lo que usted nos dice, Rodríguez, esto podría, en definitiva, desestimular en alguna medida la vacunación. ¿Qué piensa usted? ¿O que la gente no quiere ir a vacunarse porque existe esta determinación o este requisito? Yo realmente pienso que puede haber gente que esté en duda y que diga, este, como decía alguien en la mesa, este, bueno, este, tan buena, este, no debe ser, este, de que se me hacen firmar todo eso. Este, lo que pasa es que es muy difícil oponerse al consentimiento informado en un producto nuevo. Claro. ¿No? Y sobre todo en un producto que no es obligatorio. Claro. Porque si verdaderamente es un caso de necesidad porque hay una epidemia y entonces o nos vacunamos o es un desastre nacional, este, eso puede establecerse obligatoriamente. Pero, perdón, ¿y ese no es el caso? O sea, ¿no estamos en una pandemia y si no nos vacunamos se puede complicar mucho más la situación en nuestro país? Bueno, evidentemente, este, yo pienso que sí y soy absolutamente pro-vacuna. Claro. Que, perdóname que pase el aviso, este, pero, 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 pero no hay duda que son vacunas aprobadas de emergencia y que no están establecidas con carácteres obligatorios. Entonces, en ese sentido, me parece totalmente coherente y diría obligatoria la exigencia de consentimiento informado para un tratamiento preventivo no obligatorio. O sea que usted, ¿no le parece, porque decía recién que no está del todo de acuerdo, que tiene un efecto negativo, que no aporta el consentimiento informado, pero en este caso para usted sí, porque no es obligatoria la vacuna y es nueva? Yo digo que está, el consentimiento informado es obligatorio para todo tratamiento que no sea de emergencia o un tratamiento obligatorio impuesto por la ley. Ok. Otra cosa es el consentimiento firmado y por escrito, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que es lo que va a hacer ahora. Claro, que en algunos casos igual está justificado, que no es que sea malo. Lo que está malo es cambiar, pedirle una firma a la gente a cambio de que no lea nada y que no sepa nada. Eso es una especie de abuso de poder. Es decir, de que si querés que te vacune, vos tenés que firmar esto que no entendés nada. Eso es lo que no puede ser. O sea, sí está bien que sepa efectivamente todos los beneficios que tiene esa vacuna y los eventuales riesgos, que sin duda son mucho más chicos, más limitados que los beneficios que tiene cualquiera de estas vacunas que se está hablando. Parte de la respuesta a esta pregunta en realidad ya se derivó de algunas de las cosas que dijo, pero parecería claro que estamos dando esta discusión a partir de la forma en que se está negociando con los laboratorios para entregar, sobre todo con algunos laboratorios para la entrega de las vacunas, las cláusulas de confidencialidad, eso que se ha dicho, por ejemplo, la situación en Argentina, que algunos laboratorios, el caso de Pfizer, negocian con los estados y tratan de exonerarse de eventuales efectos adversos que puedan tener las vacunas, justamente porque si bien hay evidencia, no hay tanta evidencia como en otros procesos de vacunación que se dan habitualmente. Y parecería que esto está permeando esta otra discusión, en definitiva que el último responsable y el último en que afirma el consentimiento es el propio usuario, el propio paciente. ¿Usted cómo ve ese proceso y si comparte esa hipótesis de que en realidad está todo enrabado? Bueno, yo creo que por un lado hay temas que tienen que ver más con el derecho comercial, desde lo cual yo no tengo ni las básicas y que pueden ser totalmente, de repente, legítimos en esta negociación, establecer cláusulas. Lo que sí, definitivamente, no es legítimo es decirle a una persona, yo te vacuno a cambio que renuncies a un derecho. Eso es lo que no podría hacer, digamos, limitar un derecho del paciente y de un ciudadano a cambio de darle una vacuna. Lo que se negocie entre los estados o entre las empresas, eso de que sea confidencial y esto no sea confidencial está perfecto y es un tema que no es médico legal que, digamos, yo estaría hablando acá. ¿Pero no están un poco relacionados y no terminan un poco entreverados los términos de derecho comercial con medicina legal, con los derechos de los pacientes por la forma en que ha sido este proceso? Bueno, es que justamente yo quiero separar eso y yo digo, para una vacuna que no es obligatoria y mucho más está en un nivel de, digamos, digamos, de aplicación inicial, me parece obligatorio el consentimiento informado. ¿El informado? ¿Sí o no firmado? No el firmado. No el firmado. La información, no le puedo decir que te voy a dar algo y no te voy a contar para qué sirve. No, eso sin duda, pero no hacía el firmado, no que te hagan firmar un papel. Aparte no sabemos qué va a decir el papel tampoco. Eso es lo que hay que esperar también. Hay que leerlo igual, ¿no? Obviamente, léanlo, ¿no? Vacúnense y léanlo, pero hay que saber qué va a decir. Y el formulario de consentimiento informado que se pide una firma tampoco está necesariamente mal. El problema es que si lo que dice ahí es, esta vacuna tiene tales beneficios y tiene tales riesgos y lo va a cubrir en tal medida, y en tal medida no. Pero igual es conveniente por esto, por esto y por esto, y se lo aconsejamos. Ahí estaría bien. Eso está perfecto. Ahora, que no vaya a ser una demanda porque entonces usted acá que no se exonera... Ahí es claramente para cubrirse el prestador. Claro. Quedó claro. Hugo Rodríguez Almada, profesor de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Ha sido muy informativa esta charla. Gracias, que pase bien. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, ahora que ver entonces, ¿eh?